No te quiero mentir Pero tanto metas que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás por amor Aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarme Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte